Ok, lo intentamos aquí de nuevo porque el internet está muy mal, entonces estoy ahora afuera cerca del router para ver si esto va mejor. Qué pena, ya estábamos en línea y vamos a ver, ojalá ellas que ya estaban pueden encontrarme otra vez aquí. Sí, yo estaba diciendo que esta era la tertulia que habíamos planeado para la semana pasada como parte del mes de Mujer Despierta. Y esta es la importancia y el poder de su ruedad, que es la hermandad especialmente entre mujeres, entre hermanas, no hermanos. Entonces, ya hice una pequeña introducción, pero yo debo hacerlo de nuevo porque el otro video de pocos minutos yo debo, por supuesto, borrar. Estoy aquí afuera, entonces con mejor internet, más frío también. Bien, la importancia de usar una palabra como la hermandad entre mujeres es que tenemos algo especial como mujeres y tenemos una importancia especial de este concepto. Y por eso quiero usar la palabra sororidad, porque como mujeres tenemos otras necesidades y más emociones, otras expresiones, otras maneras de comunicar que los hombres. Y si lo podemos hacer entre mujeres, este es un gran apoyo en la vida. Pero voy a hablar más de esto en un momento. Muchas veces en la sociedad, y probablemente en el entorno de cada uno, escuchamos que no, pero las mujeres no pueden trabajar juntos, hay muchos celos, las mujeres hacen daño entre sus relaciones, etc. El año pasado, cuando yo estaba diseñando un proyecto de servicio social para las mujeres, un proyecto muy grande, para fondos posibles, que todavía no ha pasado, pero yo estaba diseñando este programa por mujeres y para mujeres, y muchas personas me dijeron, no, pero solamente mujeres trabajando acá, esto va a ser un desastre, no puede ser. Y yo dije, este debe ser posible, debe encontrar la manera, pero debe ser posible. Entonces, yo tengo ahora la prueba pequeña con este equipo de Mujer Despierta, que trabajamos en armonía, con mucha alegría, apoyándonos entre nosotras, y sí es posible. Por supuesto, el equipo de Mujer Despierta, todas las chicas están en el sendero espiritual, entonces tienen una manera de entender las cosas diferente, que en la sociedad, pero sí es posible. Y esto es algo que me da mucha alegría, porque así se puede crear una armonía muy especial. Entonces, cuando alguien dice, esto no es posible entre mujeres, yo estoy aquí para decir que sí es posible. Entonces, ¿qué es este poder de la sororidad? Como mujeres, tenemos muchas veces la necesidad de expresar. Y de alguna manera, estamos en una sociedad donde la unidad de una familia, o aún solamente pareja, si no hay hijos, es la relación más importante. Esto es como la creencia. La familia también, pero aceptamos cosas de una pareja que nunca íbamos a aceptar de alguien afuera, ni siquiera de una amiga. Sí, pero en la relación romántica aceptamos mucho más, porque hay mucha importancia de este tipo de relación. Pero lo que pasa es que cuando esperamos que dentro de una relación así, de pareja, se puede satisfacer todas las necesidades y expresar y dar todo lo que vamos a tener problema. Esta es mucha presión y mucha expectativa de una relación de pareja. Entonces, ¿qué será mejor? También, claro, de esta pareja, también tener una red de mujeres, de hermanas, hermanas universales, para satisfacer las necesidades de comunicarnos, de expresarnos emocionalmente, de expresar los sentimientos que tenemos, etc. De manera que las otras mujeres sí entiendan. Y porque esto es muy importante, esto puede salvar el matrimonio. Y no estoy bromeando, lo he visto, lo he escuchado. Porque cuando se puede satisfacer, a veces cuando algo nos pasa simplemente o algo nos molesta, simplemente queremos expresar, simplemente queremos sacar lo que tenemos adentro y no mucho más. Y el hombre, muchas veces, estoy generalizando, obvio, esto es necesario cuando estoy hablando en general. Yo puedo hablar de casos específicos, pero no es justo aquí. Entonces, yo estoy generalizando, pero el hombre dice, listo, ajá, pero no, no, entonces muchas veces el hombre quiere resolver el asunto. Hay un problema, yo debo resolverlo. No, a veces la mujer quiere expresar y esto es bastante para resolver lo que ella tenía adentro. Y así, puede crearse malentendimientos entre pareja porque ella quiere expresar el asunto, sí, sí, ya entendí. O yo debo resolverlo. No, yo simplemente quiero expresar. O algo me ha molestado, yo quiero llorar. Y puede ser por otra manera de ver qué significa llorar. Los hombres lloran normalmente cuando están muy mal. Entonces piensa que nosotras estamos muy mal también. No, a veces simplemente debe llorar para dejar ir la tensión que tengo adentro. A veces simplemente por frustración o por rabia o por impotencia o lo que sea. Y a veces solamente por estrés. Alguien está llamándome por video. Quizás es el botón incorrecto de Facebook. Y... Increíble. ¿Cómo es posible que alguien que quería entrar en el Facebook Live está llamándome por video? Entonces, no va bien. Y esto me desconcentra, obviamente. Entonces, a veces quiero solamente llorar por cualquier razón. Y si alguien con quien está entiende esto, te deja tu soporte, te da este espacio y te sientes mucho mejor después, sí. Este es un apoyo que nosotras, entre mujeres, nos podemos dar. Y este es algo que ayuda mucho a nuestro bienestar. A nuestra manera de entendernos. Y esto es algo que hemos notado también con las mujeres y las chicas que están juntos en el Círculo de Mujeres. Es un programa que tenemos cada jueves. Es un grupo cerrado. No cerrado a todo el mundo. Es decir, es un grupo donde se requiere un compromiso. No es como la tertulia, si estás, no, estás todo libre, todo flexible. No, es un grupo donde creamos un espacio más de confianza, donde las mujeres pueden expresar según un tema, cada jueves otro tema. Y allá hemos creado un espacio donde alguien puede expresar cosas que te han dado vergüenza, pero se siente este soporte, este apoyo en este grupo del Círculo de Mujeres. Porque entre mujeres nos damos cuenta que hemos vivido muchas experiencias similares. Que las cosas me han pasado en mí y parece que soy la única. Hay, no, hay muchas más mujeres que han experimentado lo mismo. Y esto da este tipo de conexión que podemos sentir. Pero, ¿cuál es el obstáculo para tener este tipo de sororidad o este tipo de experimentar esta conexión? Muchas veces son los celos. ¿Y de dónde salen estos celos? Muchas veces de la inseguridad. Porque pensamos que estamos en competencia. Nos hemos, nos han programado para la competencia. Mira, cuéntame en cuál telenovela las mujeres están en armonía y están felices. Yo no lo he visto. Debo confesar que por años no he visto telenovelas, pero probablemente no han cambiado mucho. El objetivo de los últimos 25 años es de rivalidad, es de competencia, celos, estar detrás del hombre del otro, etc. Entonces, este tipo de idea hace daño. No es necesario. ¿Competencia de qué? ¿Rivalidad de qué? Hay bastante en todo el mundo para todos nosotros. Nosotras, ¿sí? Pero este tipo de programación, más la inseguridad. Yo necesito algo. Yo tengo miedo de perderlo. O tengo miedo de perder mi pareja. Entonces, ¿qué quiero? Controlar más. Tengo celos. Y esto va a molestar tanto a la pareja que un día él se va. Porque los celos no hacen fluir ninguna relación. Entonces, la inseguridad. Nosotras necesitamos trabajar en esto. Y es muy común que tenemos inseguridad. Porque si han visto el curso de autoestima, que está ya en... Algunos videos están en YouTube, otros están... Todo el curso está en MujerDispierto.org. Yo explico ya muchas veces, en muchas áreas diferentes de la vida, cómo la sociedad no nos ha ayudado a sentirnos bien con nosotras mismas. Y cuando no nos... Ay. Cuando no nos sentimos bien con nosotras mismas, tenemos este tipo de inseguridad. Porque si yo estoy bien, ¿qué me importa qué hacen los demás? No me toca. De hecho, yo puedo inspirar, yo puedo ayudar, pero debe estar bien conmigo misma. Entonces, la inseguridad, necesitamos trabajar al dentro. La autoaceptación, autoestima, todo esto para sentirme bien. La manera, la mejor manera, la parte espiritual, la parte del ser. No solamente de la mente, de las emociones y todo eso. No, más profundamente en el ser. Esta será mi sugerencia más poderosa. Pero también, cuando tienes... Esto toma tiempo de sacar esto, de quitar este celos por vivir más del ser. Pero también, algo cuando tienes celos en este momento, ¿qué hacer? Pensar lo contrario. Piénselo bien. Yo estoy aquí en la oscuridad. Si cambio el cámara, aquí es la oscuridad completa. Si yo debe entrar en este bosque, ¿qué hago? Yo llevo una luz. Para superar la oscuridad, yo llevo la luz. Para superar esto, yo hago lo contrario. De la misma manera, para superar los celos o los pensamientos de celos, pensamientos de envidia, yo debe pensar lo contrario. Por ejemplo, ay, porque ella consiguió este trabajo, yo lo quería tener y pues yo me gustaría tener un trabajo así. Y ella lo tiene así, ni siquiera ha luchado tanto, lo que sea. Yo quería hacer... Y entonces, ¿qué puede pensar? Ay, qué bueno que ella ha consignado este trabajo. Me encantaría tenerlo. Entonces, ella debe ser muy feliz o muy feliz por ella. Y así, cambiar el pensamiento de celos. Si alguien, después de un divorcio, se encuentra otra pareja genial con toda la armonía, y yo he sufrido un divorcio y todavía no puede y me siento sola, etcétera, etcétera. Ser feliz para la otra persona, para la otra mujer. Y no pensar, ¿y por qué yo no y ella sí? No, nada de eso. Nada de eso. Cuando tienes pensamientos de celos, hacer el contrario. Eso es lo mejor que puedes hacer. Y a largo plazo, vivir el ser. Donde tienes toda la seguridad, tienes todo el sentido de estar bien contigo. Y así, los celos no es necesario. Además, cuando entiendes quién eres de verdad, no solamente superficialmente, quién eres de verdad. No tu papel en el mundo, no tu profesión, no tu nombre. ¿Quién eres de verdad? No es necesario tener celos. Porque entiende qué está pasando y entiende quién eres. Entonces, también, muchas veces la pregunta es, ¿y por qué las mujeres atacan a otras mujeres? En mi trabajo, los hombres ayudan más que las mujeres. Probablemente por celos. Pero también, porque pensando otra vez que la mujer es la competencia. Y las mujeres quieren ser los aliados de los hombres que tienen el poder en la empresa, por ejemplo. Esto me ha pasado a mí varias veces que estamos luchando por algo. Algo de un grupo, un departamento de mujeres. Y alguien estaba conmigo en esta lucha. Y el último momento se cambió. Y era en contra de este proyecto de mujeres. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Pero entendí que ella quería el poder. Y el poder no estaba en nosotros. El poder estaba con los otros, no estaba con nosotras. Entonces, es un tipo de inseguridad también que nos aliamos con los que tienen el poder. Aunque quizás no tienen el sentido correcto o no tienen el derecho de hacer lo que hacen. Pero para tener esta seguridad, quieren unirse donde hay el poder. Y esto puede ser en contra de las mujeres. Entonces, a ver, yo me sentí aquí afuera, entonces perdí mis notas un poquito. Y estoy aquí en la oscuridad, como ustedes pueden ver. Otra cosa es que una diferencia entre mujeres y hombres es que nosotras, mujeres, nos relacionamos mucho más con otras personas que los hombres. Las relaciones son más importantes para nosotros y por eso la armonía es más importante también. Y la desarmonía nos toca mucho más duro que desarmonía entre hombres. Yo lo he contado varias veces porque muchas veces no tenemos la oportunidad de vivir en situaciones extremas. Pero yo, cuando yo hacía mi entrenamiento de ser Didi, en el centro de entrenamiento hay una casa de los chicos que van a ser dadas y una casa, algunos kilómetros, un kilómetro, de los chicos, las chicas que van a ser como yo, Didi. Entonces, vivimos completamente separadas y una vez por semana tenemos una reunión juntos para coordinar cosas. Entonces, vivir así, sin internet, sin teléfono, sin manera de distraer, vivimos allá con una rutina, etc., etc., estudiando. Y es una situación extrema porque normalmente no tenemos esta oportunidad. Estamos conectados con el mundo, saliendo todo el tiempo y normalmente géneros mezclados, sí. Y aquí yo vivía en algunos años con las chicas solamente y los chicos separados. Una vez durante una reunión, uno de los chicos dice, ah, porque ustedes mujeres siempre pelean mucho. Y tuvimos esta reputación y no me gustó, por supuesto. Y el dada entrenador nos dijo, ah, sí, pero esto es porque ellas quieren estar unidas y les duele cuando no tienen esta armonía, esta unidad. Pero ustedes, chicos, ustedes son tan egoístas y arrogantes que pelean o no pelean, o pelean, ah, pues no me importa y vas solo al otro lado. Pero las chicas quieren estar juntos y por eso pelean y por eso sufren cuando no hay esta armonía. Y ella tenía toda la razón. Porque nosotros viviendo juntos, cuando hay una pelea o un problema entre las chicas, nos dolió. Entonces queremos hablar, pero imagínate con muchas culturas diferentes. Del occidente, de Europa, también de América Latina, también de Asia, Rusia. Pues todas las culturas diferentes, entonces expresiones diferentes, expectativas, diferentes maneras de comunicar, diferentes, todo una receta para crear muy buenas peleas. Porque simplemente no nos entendemos de cultura, no nos entendemos de expresión. Que es aceptado aquí, en América Latina, no es aceptado la manera de expresar en Asia. Y en Asia quería resolver el asunto de manera diferente que muchas veces en el occidente nosotros no entendemos. Entonces a veces este tipo de cosas puede pasar, especialmente cuando 10 chicas viven en una casa con una retina, etc. Pero tenemos este deseo de comunidad y de esta armonía. Y tener no armonía solamente en mí, pero también en mi entorno. Y las relaciones son más importantes y basando más valor en esto, tenemos más que perder y más que ganar. Por eso es tan importante tener una buena relación entre las mujeres. Y también probablemente han notado que cuando te sientes lo mejor es cuando puedes vivir en alegría, en armonía con los demás. Y para poder vivir allá es importante tener este sentido entre mujeres, superándoselos, dejando ir de rivalidad y competencia. Dando importancia a nuestra comunicación, a nuestra comunidad, a nuestra meta que tenemos en común. Y regresando otra vez a la idea que tenemos necesidades diferentes, que queremos expresar. A veces simplemente expresar y nada más y allá termina el asunto. No es siempre para resolver, simplemente para dejar ir lo que yo tenía en mente. Y hacer esto en un grupo de mujeres, como experimentado en los círculos de los jueves, de verdad es algo muy poderoso. Te sientes muy feliz, te sientes apoyado, conectado y esta conexión es lo que buscamos. Buscamos entonces, espero de haber podido explicar el poder y la importancia de esta solidaridad, esta hermandad entre mujeres. Listo, parece que nuestro internet está bien. Ya he hablado como 20 minutos sin que el internet se cortó, que no he logrado toda la tarde. Entonces, a ver si vamos a tener algunas preguntas. Todavía no he visto ninguna pregunta. ¿O sí? Ah, sí. Namaskar, namaskar, namaskar. No, no hay preguntas. Muchos namaskar y muchas gracias. Me parece bien. Vamos a ver si tenemos preguntas. Si no tenemos preguntas, yo voy a salvar mi voz porque este frío aquí no es nada agradable para mi voz. Pero con todo el gusto, respondo a preguntas. Vamos a ver si lo tenemos. O si simplemente era mi explicación y ya, y no mucho de una tertulia. Por supuesto, la idea es las preguntas acerca de la solidaridad o de otras cosas de mujeres, pero a veces llegan preguntas generales también. Entonces, a ver, a ver. Todavía no. Ok. Ok. Aunque esta ya es noviembre, vamos a ver cómo continuamos. Si ustedes no vamos a hacerme preguntas, yo tengo una pregunta para ustedes. Porque terminamos con el mes de Mujer Despierta, octubre, y con muchas actividades, etc. Y ha sido un mes muy bonito, de verdad. Ahora, no podemos continuar con esta intensidad porque de verdad es demasiado fuerte. Pero sí hemos pensado con el equipo de que podemos tener un tema por mes, por ejemplo. Entonces, mi pregunta a ustedes es, ¿cuáles temas pueden ser? Yo tengo una lista ya, pero me gusta escuchar a ustedes también. Mientras tanto, llegaron dos preguntas. Tres. Elma, ¿cómo hacer para que un grupo de mujeres se una? Es decir, ¿dónde hay conflictos y no todas se llevan bien? Ok. La primera cosa que yo diría es, ¿cuál es el propósito de este grupo? Por ejemplo, puede ser un grupo de hermanas que simplemente nacieron en la misma familia y por esto están juntos y no tienen una meta en común. Como yo expliqué, nuestro equipo de Mujer Despierta va muy bien porque tenemos una meta que todos nosotros queremos cumplir. Tenemos, damos importancia a algo mucho más grande que las cosas personales pequeñas. Y así, mantiendo este fijo, podemos hacer muchas cosas en armonía, con alegría. Además, las chicas todas están en el sendero espiritual, con la meditación, etc. Entonces, esta ayuda. Pero en general, una meta en común ayuda. Entonces, ¿qué será, por ejemplo, si es un grupo de hermanas? Queremos estar viviendo o por lo menos en nuestros encuentros de familia, queremos estar bien. Nuestra meta común es tener una familia en armonía y complacer a los padres, por ejemplo. Si esto puede ser la meta, podemos poner todos los narices, las narices en la misma dirección. Si no hay esta voluntad, porque no hay nada en común y no nos interesa nada, esto ya no va a ser un grupo. Si hay un grupo de amigas, lo mismo. Si la relación es la meta, en este caso, de una amistad. La relación es importante, yo quiero mejorarlo, necesita comunicar. Porque si hay conflictos o es un grupo de colegas, ojalá la meta es hacer un buen trabajo para la empresa. Pero yo sé también, realísticamente, que en muchas empresas no hay una meta común. Simplemente estoy aquí porque me pagan. Pero lo que puede unir más que cualquier otra cosa es una meta en común. Porque algo más grande que yo, algo noble, más grande que yo, yo puede dejar ir mis cosas porque esto es más importante que mis intereses personales. Entonces, puedes buscar en este grupo una meta en común, una propuesta. Queremos esto, queremos mejorar nuestra amistad, queremos mejorar nuestra familia o vivir en armonía, queremos trabajar en armonía. ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es nuestra meta común? No pude escucharte porque se cortó la transmisión. Ok, Josefina, esta patatulia se queda. Entonces, puedes ver esta parte de nuevo. Sí. A veces es difícil estar de acuerdo con algunas ideas de compañeras y ese momento podría ser mejor si simplemente se guarda silencio. Depende de tu emoción en este momento. Porque si estás muy emocional y quieres reaccionar, quizás es mejor guardar silencio en este momento. Sin embargo, si no estás de acuerdo pero te sientes calma, puedes encontrar la manera de comunicarte sin juzgar o sin rechazo. Y esto es algo importante de empezar, es con una observación. No inmediatamente decir, ¿estás equivocado? ¿Por qué? No. Es como, ¿cuándo esto pasa? ¿Cuándo esto? Con una observación, ¿sí? Objetivamente. Y después explicar algo. Es toda una parte de esta comunicación no violenta que yo a veces he explicado un poquito. Lo hemos tratado en el círculo cuatro o tres o cuatro veces. Esto puede ayudarte porque el punto no es que debes estar de acuerdo. A veces debes aceptar que no van a estar de acuerdo. Pero aceptarlo y estar en armonía, aunque no tienes las mismas opiniones. Porque es muy fácil estar en armonía con quien estás de acuerdo todo el tiempo. Pero el punto es, ¿podemos tener la mente bastante expandida de estar con personas sin estar de acuerdo con sus opiniones? Pero ¿podemos estar en armonía con estas personas? Si es algo muy afuera de la imaginación, no. Pero a veces en el trabajo es importante mantener el valor y el respeto, aunque no estamos de acuerdo. ¿Cómo aplicar la sororidad entre las mujeres de la familia con edades diferentes? Pues yo sugeriría tener una comunicación, una conversación honestamente. Si queremos estar aquí en familia, en armonía, ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos comunicarnos mejor? ¿Necesitamos hacer cosas diferentes? Quizás alguien domina mucho y no está consciente aún. Quizás necesitamos más honestidad. Quizás necesitamos expresar más qué apreciamos en la otra persona. Porque muchas veces nos enfocamos solamente en lo que no nos gusta. Ah, ella es así. Sí, pero ella también tiene un corazón muy grande. Y ella ayudaba a esta tía por semanas sin ni quejar un momento. Por ejemplo, pues yo estoy inventando tus familiares, ¿sí? Pero es decir, quizás necesitamos cambiar el chip a veces o la cosa que vemos. También cambiar las expectativas. Porque a veces se piensa entre hermanas que, pues, nosotros necesitamos salir juntos. Esto es lo que hacen hermanas. Y yo diría, pues, no, si a una le gusta shopping y a la otra no le gusta hacer shopping. Entonces, pues, se puede buscar otras cosas que se tienen en común. La cosa de buscar algo en común. Como yo dije al inicio, la meta en común. Esto puede ser lo más fuerte de lo que yo puedo pensar. ¿Cómo aplicamos la soledad en el día a día? Cuando notas que tienes celos, superarlo. Como yo dije, cambiando el pensamiento. A lo contrario. Ay, qué bueno que ella está tan feliz. Qué bueno que ella tiene la promoción. Yo lo quería tan bien. Entonces, yo me imagino que ella está muy feliz. Qué bueno. También apoyándonos, teniendo más compasión, porque somos muy veloces a juzgar. Pero sí podemos entender que todos y todas estamos luchando. Tenemos nuestras situaciones específicas. Tenemos nuestras desilusiones, nuestros dolores, nuestros traumas, nuestros complejos, nuestros miedos. Tenemos todo eso. Y quizás, los míos son diferentes de otras personas. Pero, ok, una parte de la filosofía espiritual es interesante, es los sanskaras que tenemos. Que son las reacciones en potencialidad de las acciones que hemos hecho. Que muchas veces se llama karma, pero karma oficialmente significa la acción. Pero listo. Si yo había experimentado exactamente lo mismo como tú, Claudia, yo fuera tú. Yo nací en otro país, tenía otra familia, tenía otras experiencias y por eso yo soy diferente de ti. Pero si yo había nacido completamente como tú, en tu familia, en tu país, etc., con lo mismo en las vidas pasadas, yo fuera tú. La única cosa que nos separa, que nos hace diferente, son las sanskaras, ¿sí? Entonces, es importante no juzgar, pero pensar más con el corazón con esta programación de rivalidad. Esta será una gran diferencia. Cuando ves a alguien, una mujer que no parece muy feliz, en vez de decir, ¿qué le pasó? ¿Qué? ¿Qué te pasó? Intenta esta conexión, crear esta conexión. Pregúntale qué va. Aunque necesitas algo, como solamente abrir la oportunidad de una conversación o un apoyo. Mira, la retroalimentación que hemos tenido mucho en el círculo de mujeres es que se sienten este apoyo. Y cuando, por ejemplo, alguien se da cuenta que ha luchado o ha enfrentado algo en su vida de manera incorrecta que hace mucho daño a ella, luchando con competencia en vez de tener autocuidado, por ejemplo, y alguien la escucha, es decir, ¡ay, esto pasó a mí también! Entonces, es como, ¡ah, no estoy sola en esto! Y esta retroalimentación ha sido muy bonita, este sentir apoyo. Entonces, esta es una expresión de solidaridad en el día a día. ¿Por qué me ha pasado que expreso mi desacuerdo y se ponen a la defensiva y agresivas? Y eso sí me da cierto miedo. Claro que sí. Sí, Billy, si puedes buscar los recursos, que hay algunos en línea, de la comunicación no violenta, hay cosas muy interesantes de cómo mejorar la comunicación, así que los otros no se sienten como un ataque. Porque este es el punto. Alguien puede sentirse insegura y tú con tus mejores intenciones dices algo de la manera que ellos se sienten atacadas y van a defenderse y ahora ellas se defienden de tu supuestamente ataque y estamos hablando así. En vez de llegar al punto ni siquiera podemos hablar del punto que estamos de desacuerdo, tenemos este desacuerdo, no llegamos allá porque ahora los egos están peleando. Ángeles, también es una creencia muy patriarcal el decir que las mujeres competimos o no podemos estar en grupo. Sí, es una creencia, pero de verdad también pasa y pasa porque vivimos tanto estrés viviendo en un mundo que no es hecho para nosotros. Y esa idea ha sido alimentada por años hasta convertirse en una creencia firme, inclusive para nosotras mismas. Sí, estoy de acuerdo que es una creencia, pero lo he visto de verdad muchas veces también. Y por ejemplo, si yo trabajo en un entorno, en un ambiente, un ámbito, donde es toda la competencia y yo siento esta inseguridad y yo no estoy muy bien conmigo misma y yo estoy viviendo en un ámbito que no me cuida mis necesidades, ya mi piso no está muy fuerte, cosas pasan, mis emociones salen y allá empieza el problema. Porque no sé, no sé si tú estabas en el último seminario del poder femenino, porque muchas veces la competencia cae en el mundo. Nosotras lo hacemos entre nosotros, pero también a nosotras mismas. Y yo hago un error y sé, ay, ¿por qué hizo esto? Y estoy compitiendo y estoy rechazando y no es necesario. Yo también puedo enfrentar la situación con otra manera, con compasión, con comunicación, con entendimiento, ¿sí? Pero yo sí sé que no es un, yo no estoy 100% de acuerdo que es solamente una creencia, pero sí es influido. Es una influencia del patriarcado que vivimos así. Vivimos en un molde que no es nuestro y esto crea una base inestable o crea una falta de sincronización que crea este tipo de problemas. Las diferencias y reacciones creo son independientes del género, más bien en la personalidad individual, ¿o no? Sí y no. Por supuesto hay muchas diferencias. Ninguna persona es igual a la otra. Y las reacciones y las diferencias dependen mucho de mi manera de crecer, mi cultura, mi programación en todas las otras áreas de la vida. Pero también nosotros tenemos una naturaleza más emotiva, somos más emocional que los hombres en general. Entonces, lo que pasa, en una competencia entre dos hombres, decimos, ellos pelean por esta cosa de competencia del trabajo, pero no ponen todas sus emociones. Hay la competencia de alguna manera. La misma competencia entre dos mujeres, no es solamente el asunto de competencia que tienen, el asunto de competencia, por ejemplo, una promoción, ponen mucha emoción encima. Y si esta es una competencia que no es según su naturaleza, que significa otra vez este piso un poquito desequilibrado, con esta emoción, esta puede doler mucho a los dos. Porque ponemos esta emoción encima en algo que no es necesariamente algo emocional. Y haciendo ya una lucha que no es completamente nuestra, porque vivimos mucho mejor en cooperación que en competencia. Entonces, es una combinación de los dos. ¿Cómo podemos hacer para conocernos mejor e ir abriéndonos más con los problemas y las cosas que queremos hablar? Podemos iniciar con algunos temas de conversación. ¿Cómo podemos hacer para conocernos mejor, es decir, nosotras mujeres o en un grupo específico? Porque es importante para entender a los demás también es entender a mí misma. Así que yo entiendo mi reacción a lo que está pasando y yo puedo responder a situaciones según mi naturaleza. Y para conocerme a mí personalmente, pues cada una así personalmente, es importante entender nuestro ritmo. Porque afecta tanto, tanto, tanto que no quiero hablar solamente del ciclo, obviamente no. Pero si no conocemos nuestro ritmo, nuestra naturaleza, es como no saber cuándo dormir y cuándo trabajar. Porque con la oscuridad, ah, necesitamos dormir. Cuando hay luz, estamos afuera. Pero la misma pasa en nuestro mes. Entonces, necesitamos conocernos bien. Cuando nos sentimos bien o mejor en nosotras mismas, podemos abrir la conversación con los demás. Yo puedo ponerme vulnerable explicando un problema que tengo porque me siento segura de mí misma. Y la seguridad y vulnerabilidad pueden ir juntos porque yo sé que yo, algo me duele o algo me pasa o yo puedo expresar algo que es profundo desde mi experiencia o algo que me pasó, lo que sea. Yo puedo hacerlo cuando mi base es fuerte, mi base de ser, estoy bien conmigo misma. Y así yo puedo expresar problemas o yo puedo abrirme de lo que podemos hablar. Y esto, de hecho, es lo que estamos haciendo con el Círculo de Mujeres. Cada jueves tenemos un tema y con este tema hacemos algunos ejercicios. Yo hablo y después, como retroalimentación, otros comparten, etcétera, etcétera. Y así creando una dinámica muy bonita porque allá hemos creado este espacio donde podemos hablar y donde podemos expresar cosas que no se expresa normalmente afuera. Me dices, por favor, Masal, si esta es la respuesta porque cuando dices podemos iniciar con algunos temas de conversación, no sé si este es un comentario que empezamos con temas o relacionado con tu primera pregunta. ¿Qué debo hacer para crear un grupo de mujeres? Yolanda, depende cuál grupo quieres tener. Si quieres un grupo de mujeres, pues depende de la meta del grupo. Porque también te confieso que si pones algún grupo de mujeres sin una meta o un propósito de la reunión en un cuarto, puede ser muchos chismes, chismosos y no mucho más. Entonces depende qué es lo que buscas en este caso. Elma, temas propuestos. Dependencia emocional, manejo de las emociones, camino espiritual, apego, comunicación compasiva, alimentación saludable, cómo ser una mujer despierta, acoso sexual, violencia física y psicológica. Gracias. Lo tenemos en mente. Luego lo copio en mi archivo donde yo tengo los temas que he escrito. Yo podría decir que uno de los motivos más representativos de los conflictos entre mujeres son los chicos y la belleza física. Yo creo que estos son, quizás los motivos, este es donde hay más competencia, eso sí. Eso sí, porque allá han dado mucha importancia, los hombres, debes tener un hombre, y la belleza que es tan importante. Allá hay mucha competencia, hay mucha comparición, especialmente en la parte de belleza física. Entonces, yo no diría que es motivo. El motivo es la inseguridad, no el chico, ni la belleza, es la inseguridad. La inseguridad causa este tipo de conflictos porque yo estoy comparando y me siento mejor o peor. Y aunque siento mejor, la próxima vez me siento peor. O alguien más lleva o entra a la fiesta y se ve más bonita que yo, entonces me siento incierto, insegura otra vez, etc. No para, el estado de comparación nunca para. Entonces, la comparación, la competencia y la inseguridad son los motivos. Y normalmente expresado por relaciones románticas o celos allá y la belleza. Josefina. En la vida es muy importante la diversidad de opiniones. Saber escuchar al otro es una virtud muy poderosa porque siempre aprendemos algo importante del otro. Sí, pero para poder escuchar necesitamos tener la mente abierta y entender esto. Como dices, si la idea es que yo quiero aprender, va muy bien. Si yo escucho y lo juzgo, etc., vamos mal. Es muy importante tener la mente abierta y aprender. Gracias, Didi. Estoy leyendo comunicación no violenta y me está ayudando mucho. Sí, de verdad, yo lo recomiendo para todo el mundo. Josefina. Aprendí que lo que me molesta del otro es en dónde debo trabajar en mí porque somos espejo. Sí, la mayoría de veces cuando son cosas livianas, sí. Por ejemplo, si alguien refleja nuestros valores o lo que queremos para nosotros o lo que queremos evitar. Sí, si alguien hace algo que me molesta es porque yo pienso que este es un mal comportamiento y yo no lo quiero hacer. Pero, por ejemplo, si alguien hace algo que es injusto, me molesta porque es una injusticia, no porque yo lo haría. Yo no lo haría. Si alguien está comiendo lo que sea y me molesta porque yo quiero también, pero tengo miedo que voy a subir peso, así, allá, sí. Pero si yo voy, yo vi, yo veo, yo veo un tipo que está haciendo un maltrato, me molesta porque me da rabia esta injusticia. Pero no es porque yo lo tengo en mí, ¿sí? Porque de verdad esto no lo tengo. Tengo muchas imperfecciones, pero eso no lo es, ¿sí? Entonces, esta cosa de que somos espejo a veces no aplica. Ah, en el círculo del, en el grupo del círculo de mujeres, Masal. Ok, debe ver tu pregunta. Podemos iniciar con algunos temas de conversación. Sí, de hecho, este círculo de mujeres, ¿dónde estamos? Noviembre, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ya hemos recolgido más de cinco meses. Entonces, 20 círculos o algo así. Y hemos tenido temas diferentes. También hemos tenido el tema de la comunicación. De hecho, esta comunicación que Claudia aquí mencionó, comunicación no violenta. Y tengo una lista bien larga de temas que siempre podemos profundizar, ¿sí? Y si tienes sugerencias e ideas, mándamelos. Y como aquí, si quieres, o a mí personalmente. Dame un ejemplo fácil de distraerme cuando siento envidia y celos. Pensar lo contrario. ¿Cuándo sientes envidia, TVSci? Cuéntame, ¿cuándo? Dame un ejemplo y yo puedo responderte con un ejemplo específico, práctico. Porque el ejemplo yo digo, por ejemplo, alguien tiene una promoción. Pero yo quería esta promoción. Ay, qué bueno que ella tiene la promoción. Yo lo quería también. Entonces, me imagino que ella está muy feliz. Qué bueno. Cambiar el pensamiento para lo contrario. En vez de pensar así, dar generosidad. ¿Cuál es el punto de partido para poder conocerme? Me molesta que otros pueden ser felices y yo no. Bueno, autoanálisis y conocerte significa conocer a quién eres de verdad. Porque si te pregunto quién eres y me dices, yo soy Marilén. Este es tu nombre. Tu nombre puede cambiar. Yo soy de Argentina. Esta es tu nacionalidad. Tú puedes vivir en otro país, aunque puedes mantener tu nacionalidad. Pero esto es tu nacionalidad. Esto no eres tú. Hay, no sé, 40 millones de argentinos también. Entonces, ¿quién eres de verdad? Y cuando empiezas a pensar quién soy, quién soy de verdad, el sendero llega a ti. Porque yo puedo decirte, puedes empezar con la meditación. Quizás sientes que estás demasiado fuerte. Empieza con el Kaushiki. Hay el curso de Kaushiki en mujerespiente.org y también en el canal de YouTube. Son 10 videos cortos para empezar con una danza que es fácil de aprender y que te da algún bienestar físico y mental que te ayuda a sentir las cosas más claras y así paso por paso empezando con la parte de meditación. ¿Y por qué la meditación es tan importante en conocerte? Porque no se puede entender afuera quién eres. Porque todas las cosas afuera tienen que hacer con tu identidad, con tus roles, con tu físico, con tu mental. Entonces, no eres esto. Porque hay algo en ti que no cambia. Yo puedo mostrarte aquí en mi celular una foto cuando yo era bebé. Y yo dices, ese soy yo. Y tú dices, pues, no parece. No, mi cuerpo ha cambiado mucho. Mi mente ha cambiado mucho. Pero soy yo. ¿Qué es esto yo que no ha cambiado? Este es mi ser. La parte que no cambia en ti, ese es lo que eres de verdad. Yo puedo perder, ojalá no, yo puedo perder este brazo y todavía soy yo. Yo puedo perder dos brazos y dos piernas. Ojalá nunca me pasa, pero todavía soy yo. Yo puedo cambiar ideas, cambiar país, nacionalidad, nombre, todavía soy yo. Debo entender, ¿qué es esto yo? Y hay las metáforas que yo he mencionado tantas veces. Casi me da pena para ustedes que ya lo han escuchado muchas veces. Pero listo, lo hago una vez más, especialmente para Marilyn. Una gota de leche, su esencia es leche, tiene el potencial de leche, tiene el potencial de hacer queso, yoghurt, mantequilla. Pero por su tamaño, de una gota no se puede hacer yoghurt, ni mantequilla, ni queso. Debe unirse con el ociano de leche para poder utilizar su potencialidad. De la misma manera, ¿cuál es mi esencia? Este ser. Pero esto significa, este ser, es como la gota que tiene la esencia de leche. Yo tengo la esencia de la divinidad. Pero yo no puedo usar esta divinidad o este potencial si yo me quedo pequeño en este cuerpo con esta mente solamente. Yo puedo, yo debo transcender esto. Y este es el proceso de la meditación. Así que yo puedo unirme, unir esta conciencia suprema, con esta conciencia individual, con la conciencia infinita. Y así usar o hacer, acceder a este potencial infinito que tenemos. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de empezar. Si quieres, puedes intentar de meditar directamente. Vas a notar que la mente es loca, que tienes muchos pensamientos. Esta es normal, completamente normal. ¿Sí? ¿Qué hacer para que no te afecte las críticas destructivas? Ok. Una cosa. Si estas críticas llegan de alguien que respectas y esta persona tiene tu bienestar en mente. Esta es una cosa. Si alguien quiere atacarte porque tiene celos, envidia o inseguridad o complejos. Si tú puedes entender que esta persona es infeliz y por eso hace este tipo de comentarios, puedes tener compasión para esta persona. Y puedes ver racionalmente si las críticas tienen algo de verdad que me puede ayudar a mejorarme. Si son críticas destructivas de verdad, sé que no. Yo no me reconozco en ningún puntico de estas críticas. No necesita afectarme. Es como... No entra. No necesita entrar. Tú dices, pero ¿cómo? Porque esto me duele. Lo que duele es el ego. Si entiendes que eres mucho más que tu mente loca y tu ego, las cosas no te afectan de la misma manera. Entonces, puedes entender que esto es algo relacionado con algo que yo hice, pero no soy yo. Yo soy algo mucho más. Ok, yo quizás yo era muy dominante y me hacen críticas de eso. Ay, sí, esto a veces me pasa. Ok, yo voy a trabajar en esto. O sea, no, pero esto no era así. A ver, y así como analizar, pero racionalmente, en vez de, ay, no, pero... Porque lo que duele es el ego. Pero si entiendes que eres ser, que eres un ser espiritual, viviendo una experiencia humana, puedes ver la cosa de manera muy diferente. No te toca de la misma manera. No te destruye, no, como tú usas la palabra destructiva, ¿sí? Entonces, se puede, se puede, ¿cómo explicar? Se puede separar una acción que están criticando de quién eres de verdad. Porque hacemos errores, hacemos cosas, tenemos tendencias que no son muy... Que prefiero no tenerlo, prefiero no mostrarlo, pero a veces es imposible. Se muestra de toda manera, ¿sí? Pues, porque vivimos, vivimos en un mundo, las cosas pasan, reacciono de manera que no quería, pero listo. Entonces, cosas pasan, la gente tiene opiniones, tienen críticas, pero el punto es quién soy yo y qué hago yo. Las cosas no te deben afectar si entiendes que eres mucho más que tus acciones y tu mente. Y esta es la conexión del ser, ¿sí? Y aún haciendo Kaushiki, ayuda en esto. Varias chicas me han dicho, pues yo siempre he hecho Kaushiki después de la meditación, que yo empecé a meditar hace veinte y pico años. Entonces, no puede separar los dos. Pero algunos que están danzando Kaushiki regularmente dicen, ya tengo otra vista y las cosas no me afectan de la misma manera. Porque puedes sentir más conectado con ti misma las cosas de afuera, te afectan menos. No había entendido que lo único que nos diferencia son las saskaras. En el nivel del ser, somos todos iguales. Pero lo que nos ha formado nuestra mente, nuestras saskaras, son nuestras experiencias. Nuestras experiencias como la programación, las experiencias en la cultura, que estabas en la familia, la parte económica de la familia, lo que sea. Todo esto afecta cómo tú ves el mundo y cómo tú reaccionas a las cosas, cómo tú evaluas las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo veo las cosas de manera según mi programación holandés. Decimos así, ya he tenido tantos cambios viviendo en culturas diferentes, pero decimos que yo tengo mi programación holandesa. Y tú, colombiana, y así, tú ves algo y tú reaccionas de una manera. Yo reacciono de otra manera. ¿Por qué Jackie responde así? No, es simplemente porque tú creciste aquí. Entonces, en este ejemplo, si yo crecía, hubiera crecido aquí, yo reacciono más como tú. De la misma manera, si yo tengo exactamente el mismo conjunto de sanskaras como tú, yo fuera tú. Yo reaccionaba como tú, yo me vestía como tú, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos diferencia en el nivel de la mente, porque en el ser no hay diferencias. Y nuestro cuerpo es la expresión física que tenemos para poder expresar estos sanskaras que tenemos. El hecho que yo soy más alta, pues aquí parece alta, pero en Holanda no lo soy, porque todo el mundo es más alto que yo allá. Esta es parte de haber crecido en Holanda, por ejemplo. Los ojos azules es parte de este tipo de sanskaras. Entonces, todo este conjunto de sanskaras me hace esta manifestación física y mental de esta creación, como soy, basado en las sanskaras. Y tuyo lo tuyo. Llegas tarde, Rosario. Qué pena, pero esta se queda aquí. Quizás puedes ver el resto, la introducción al inicio, la primera media hora. Se puede abortar si el niño tiene alguna malformación. Esta es una decisión tan personal que yo no puedo comentar esto en un foro público sin conocer la situación, etcétera. Lo siento, pero simplemente no será justo. Para algo tan complejo, hacer un comentario no será lo mejor. Soborridad debería ser una materia en la educación temprana. Ay, sí. Este círculo de mujeres he aprendido a conocerme a mí misma con espiritualidad. Gracias, Dido. Con mucho gusto, Holanda. Entonces, a ver si hay más comentarios. Ya hemos estado aquí una hora. Empezamos tarde por el hecho que el internet se cayó. Entonces, la primera cosa, yo debe borrarlo de la página porque se cayó después de cinco minutos o algo así. Entonces, ahora estoy afuera por la oscuridad y tengo frío enorme, pero estoy contenta de poder tener esta tertulia porque yo pensé, no podemos tener otra vez problemas con el internet como la semana pasada. A ver, si no hay más preguntas, va muy bien. Hemos estado juntos una hora. Ah, una pregunta más, Elma. ¿Cómo educar a las niñas de que practican la sororidad? Una cosa muy importante que las niñas tienen la autoestima sana. Porque si no, esta no. Porque mira, de alguna manera tenemos, por muchas razones, tenemos en general una autoestima más baja que los hombres. Entonces, todas las investigaciones lo han mostrado y quizás lo puede ver en tu entorno también. Entonces, tenemos baja autoestima, entonces la comparación es muy común y eso nos hace daño porque como quieres copiar a otras personas, solamente vas a hacer una copia de la otra persona y no vas a ser tú misma. Entonces, una autoestima sana puede evitar muchos problemas. O valorizar sus características de niña. Significa no solamente generales, también valorar sus sentimientos, su naturaleza, su vulnerabilidad. Pues cualquier, así que ella se sienta aceptada por quien eres. Y no solamente basado en la competencia que muchas veces pasa en la escuela. Solamente el logro y la parte académica intelectual, por ejemplo, menos los artes. Lo que sea, este tipo de cosas. Así que ella se siente muy bien con ella misma. Y enfatizar o dar las herramientas de no tener celos. Explicar que esto no tiene ningún sentido. Y, por ejemplo, algo que se puede aprender de las redes, porque muchas veces la inseguridad por las redes, los filtros y mira cómo ellos tienen esto y yo no. Entonces, una niña, ahora los niños muy pequeños también están en las redes. Están mirando todo este tipo de cosas. Entonces, se debe enseñar que esto todo tiene filtros. Se muestran las cosas, los momentos felices del día o de la semana o de las vacaciones. No las cosas complicadas, las peleas o la lucha o alguna incomodidad que han tenido. Esto no se muestra. Entonces, es como la misma manera. Si hay películas o telenovelas que otra vez usan esta idea de poner a las mujeres en contra de las otras mujeres, hablar este tema. ¿Cómo te sientes tú cuando estás peleando? ¿Cómo te sientes cuando vives en armonía? ¿Cómo puedes mejorar la armonía? Y, por ejemplo, si ella tiene una pelea con una amiguita, ¿cómo vamos a resolver? Hay otras maneras de resolver que tú tenías sentido y tú no. Como un juez, no. Hablamos. Y así puede tener las herramientas que nosotros ahora como mujeres estamos hablando. Las niñas pueden tenerlos aquí también. Gracias, Didi Namaská. Feliz de pertenecer al Círculo de Mujeres. Muy bien. Entonces, paramos aquí, me parece, porque ya hemos hablado una hora. Parece que he respondido a todas las preguntas que había, de lo que yo he visto. Un gusto estar aquí con ustedes. El jueves tenemos al Círculo de Mujeres. Si alguien quiere unirse, debes ver los, por lo menos, dos webinars del ciclo mensual que están en el canal de YouTube, youtube.com, Mujer Despierta, y la tertulia, pero están aquí, entonces esta va bien. Y el requisito es que se hace el esfuerzo de asistir tres veces por mes, porque es algo que hacemos gratuitamente, que hago con mucho amor, con mucho cariño, pero sí se debe valorar y para crecer, crear este ámbito de confianza y este flujo entre mujeres, es importante que estamos allá regularmente. Cosas pasan, ok, pero no es algo como muy abierto y libre como estos tertulias, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias, con mucho gusto, un muy feliz noche, y nos vemos la próxima semana aquí, o el jueves, o en las meditaciones, o cualquier otro lugar virtual extraño. Namaskar y buenas noches.